Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Bueno, saben dónde están, van apareciendo, es un poco el leitmotiv, la música que caracteriza nuestro bloque de Te Estamos Buscando, este bloque que le dedicamos con todo nuestro cariño a las abuelas de Plaza de Mayo y a todos y todas aquellos que están todavía esperanzados de encontrar algún familiar, alguno de los que desaparecieron y no volvieron todavía a reencontrarse con su familia. Así que le agradecemos muchísimo a Adriana Elisa Metz que hoy nos acompaña, ella es hija de Graciela Alicia Romero y Raúl Eugenio Metz, ambos eran militantes barriales, sus padres fueron secuestrados en Cutralcó, provincia de Neuquén, en diciembre de 1976, su madre estaba embarazada y bueno, según testimonios de otros detenidos, parece que dio a luz a un varón el 17 de abril de 1977 en el Centro Clandestino de Detención, la Escuelita de Bahía Blanca y hasta la fecha los papás siguen desaparecidos, pero Adriana, que fue criada por sus abuelos paternos, trabaja en prensa y difusión de abuelas de Plaza de Mayo y sigue buscando a su hermano. Así que bueno, queremos hablar, aunque sea unos minutos con Adriana para que nos cuente cómo es esta experiencia, esta búsqueda y cómo siguen y a quién estamos hablándole para que reaccione y nos aporten datos de los que todavía nos faltan. Así que Adriana te escuchamos, qué gusto, gracias. Hola, buenas tardes. A ver, ¿cómo empiezo? Estoy en la búsqueda de mi hermano, estoy buscando a mi hermano, que nació en abril del 77. Yo tenía ocho meses cuando mi mamá quedó embarazada nuevamente, así que desde el principio en competencia con mi hermano por mi mamá. La experiencia de estar en Abuelas de Plaza de Mayo, en la filial de Mar del Plata, hace de mis 45 años, hace muy poquito tiempo que estoy en la búsqueda activa. Durante muchísimo tiempo estuve en la búsqueda pasiva, digo yo, porque si alguien me necesitaba para una firma, porque ya era mayor de edad, o si alguien necesitaba que yo diera mi testimonio, no tenía ningún problema en hacerlo, siempre estaba dispuesta, pero siempre era a la espera de que me llamen. Y un día entendí que esa búsqueda pasiva me estaba haciendo mal, no era que no me gustaba, sino que me estaba haciendo mal realmente. Y me acerqué a la filial Mar del Plata, de Abuelas, y bueno, en junio o julio del 2012 comencé a trabajar en la filial, con la intención de que hiciera prensa y difusión, y bueno, ahí estoy. En ese principio de prensa y difusión, bueno, se terminó transformando en un poquito de todo, porque somos pocos en Mar del Plata en la filial, entonces, bueno, nada, se hace un poco de todo, y siempre pensando en que aprendí de las mejores, aprendí de las abuelas en esto de la búsqueda. Si hay algo que no pude aprender, que estoy intentando, pero no me sale muy bien, es tratar de contar mi historia sin llorar, que es algo que las abuelas hacen, pero a mí no me sale, todavía me duele mucho. Pero el contar la historia sirve para que otras personas, ya sea porque están en el rango de edad, nacidos entre 1975 y 1980, o porque conocen a alguien que nació en esa época, que tiene dudas, los ayuda a tomar conciencia que no es solamente porque quiero encontrar a mi hermano, sino porque es una persona que está viviendo hoy con su derecho a la identidad vulnerado, totalmente vulnerado. Mis papás no lo vendieron, no lo regalaron, no se lo olvidaron, no lo dejaron. A mis papás se los robaron, le robaron a mi hermano, a mí me robaron a mi hermano. Entonces, es una búsqueda que no es solamente porque yo quiero encontrarlo, sino porque él también merece conocer su verdad. No, y él también, y vos pensás que puede que tenga hijos hoy, o que también hay otros chicos que, otros familiares que dependen hoy de él y que también tienen su identidad hoy desconocida. ¿Y qué, hasta dónde pudiste rastrear? ¿Volviste a Bahía Blanca? ¿Supiste más de a dónde se lo llevaron? ¿Supones que él está en Bahía Blanca? ¿Dónde crees que fue? ¿Qué te dice tu corazón? ¿Por dónde buscar? ¿Es como buscar un aguja en un pajar? A ver, cuando yo iba al jardín de infantes, mi abuelo me llevaba a mirar al jardín y después se iba rápido a la puerta de otros jardines a ver si lo veía mi hermano, porque él consideraba que si lo veía lo iba a reconocer. Un abuelo paraba en la puerta de un jardín de infantes viendo si podía reconocer a su nieto. Sabemos que es un varón y que es una persona de civil que se lo llevó. Tenemos el lugar de nacimiento, el centro clandestino de la Escuelita de Bahía Blanca. Tenemos la fecha, la madrugada del 17 de abril de 1977. Hay genocidas presos por el delito de apropiación, porque fueron o porque estuvieron en el momento de la apropiación de mi hermano en ese lugar. Y es muchísimo, es muchísimo en comparación con otros, pero nos falta lo más importante que es saber dónde está hoy. Esos genocidas no han declarado, no han dado información, no han develado nada. No, no, tienen la característica de todos los que están siendo enjuiciados. Cuando les toca el momento de dar las últimas palabras o decir algo en su defensa, lo que alegan es que no eran responsables de absolutamente nada, eran el último orejón del tarro, no tenían personas a cargo, eran incapaces de hacerle daño a alguien, unos perfectos inútiles al servicio del Estado. Hay declaraciones de que hubo personal de sanidad en el centro clandestino que les aplicaba algún tipo de inyecciones al momento de recuperarlo después de una tortura o algún tipo de cosas, pero no estamos ahí a la espera de que alguno se digne a decir algo. Porque lo real es que si los que se lo llevaron no lo dicen, los que fueron cómplices no lo dicen, tenemos que seguir la búsqueda como venimos hasta ahora, ¿no? Sin bajar los brazos. Bueno, hagamos un mensaje a todos aquellos hermanos, hijos, nietos que aún no saben quiénes son. ¿Cómo pueden dudar o sospechar de su conexión con los papás que tienen virtualmente? si no vieron una foto de la mamá embarazada, ¿qué les podemos recomendar para que identifiquen esta situación y a dónde tienen que recurrir? Recurrir a Abuelas de Plaza de Mayo a www.abuelas.org.ar en la pestaña que dice dudas y si tienen información sobre algún posible hijo desaparecido es en la pestaña que dice denuncia. En mi poca experiencia en esto de recibir personas que tienen dudas sobre esa identidad la mayoría manifiesta lo mismo es decir siempre sintieron tuvieron algo que les hacía pensar que no eran parte de esa familia. En nuestro país hubo un plan sistemático de robo de bebés de apropiación de bebés entonces es este es como nada esto pasó a nuestro país y nos pasó a todos porque no no es algo que les pasó a las abuelas que están buscando o a mí que estoy buscando un hermano es algo que nos pasó a todos entonces acercarse a Abuelas es lo que me queda por decirle. Bueno muchas 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 gracias mi querida estamos atentos y estaremos junto a ustedes y esperamos que este te estamos buscando de resultados y que bueno si no es este año sea el que viene que encuentres a tu hermano y que encuentren todas las abuelas a sus nietos es nuestro deseo y vamos a trabajar mientras tengamos vida y salud un abrazo enorme un abrazo enorme y bueno que sea ley perdón que sea ley también gracias y me despido de todos y todas un abrazo enorme nos vemos el lunes que viene chau este proyecto ha sido ganador del fondo de fomento concursable para medios de comunicación audiovisual un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el ente nacional de comunicaciones bajo la licencia del creative common atribución compartir igualdad 2.5 argentina que sea ley